¡Corre! 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 ¡Cuido con las quemadas! ¡Cuido con las quemadas! ¡Corre! 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 ¡Mierda! ¡Yo no quiero bajar ahí! ¡Ay Dios! ¡Venga! ¡Santo Dios! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Llegué! 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 ¡Carajo! ¡Llegué! ¿Qué carajos fue eso? Como si no tuviéramos problemas ¿Estás bien? Hola Annie ¿Creen que sería nido? ¿Encontraste algo? ¿Una pistola, comida o algo? Encontré esto, ¿puede según ti? Tengo que salir de aquí, Rami ¿Acaso tienes familia? ¿Tienes padres? No tengo nada Yo tampoco A veces es mejor de ese forma ¡Ay mamá! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Uy Dios! Está complicado Mientras estén afuera No hay nada de qué preocuparse ¡Oh! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Qué cagada! En serio Cagaron Cagaron Ahí vienen los zombies Ahí vienen los zombies ¡Qué cagada! No, 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 madre Madre, todo va a estar bien Cagaron No voy a dejar que nada te pase ¡Oh, Peter! Estoy asustado Cagaron Ahí vienen los zombies ¡Oh! Parece que... Sabe algo de cuando vivía ¡Oh! ¡Están todos bajos a morir! ¡No! ¡No! ¡Oh, no, la abuela! ¡Abuela! ¡No! ¡Qué cagada! ¡Se nos comieron! ¡No! ¡Se nos comieron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pega el buche y el vomito! ¡Escuchan todos! ¡Es hora de correr! ¡Quiero que sirvan de mierda! ¡Vamos! ¡A mi taller! ¡En Inglaterra! ¡Las paredes son gruesas! ¡Ahí podemos pensar! ¡Tal vez funcione el televisor! ¡Si tenemos que salir de aquí! ¡Está bien! ¡Pero no quiero ir a ningún taller! ¡No hay personas esperándome! ¡Oye! ¡Estás mejor con nosotros! ¡Voy a correr el riesgo! ¡Annie! ¡Nick! ¡Esos zombies van a entrar en cualquier momento! ¡Debemos hacer algo! ¡No podemos combatirlos con nada! ¡Eres bueno con la mecánica! ¡Hay muchas cosas aquí! ¡Al fin! ¡Armas combinadas! ¡Déjame si puedo armar! ¡Combinadas! A ver... ¿Qué puedo combinar? Tomamos un martillo... ¡Piensa! ¡Piensa! Y un disc... Y una moradora... Ahora... Pulsamos TAB... Sí, combinadas. Ya me acuerdo. Combinar... Combinar... Ahí está. ¡Oh, sí! ¡Mazosierra! ¡Vámonos! 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 Tenemos que salir por la puerta trasera. No va a haber tantos zombies por ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Don't kill! ¡Ya, vamos! ¡Multi kill! ¡Ultra kill! ¡Venga! ¡Ultra kill! ¡Kill! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Ahí está, barrera abajo, vamos, súbanse, 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 súbanse Oh por Dios, al auto, al auto Oh por Dios Miren, hay más gente viva Sal, cerdo Al entrar Ayuda Quita tus asquerosas manos, maldito zombi sucio Gracias, te debo la vida Oh si, salve a la chica A la casa, a la casa Ya, 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 ya Llegué, llegué La que las parió que costó llorar Ay, no pensé que lo lograríamos Toda la ciudad se jodió Sí, realmente se jodió ¿En dónde está la policía? ¿Y los militares? Aquí está ¡Ay, Dios! ¡Jú, jú! ¡Ay, como un típico de vago que se viene y le mete la patada cuando ya está muerto! Un minuto, él tiene uno de esos chips GPS de Sombrex justo ahí ¡Oye! Se supone que aplican Sombrex a los infectados para evitar que se conviertan ¿Y si se convierte en los rastrean? ¿No es esa su función? Despejado Dios, se supone que esto no pasaría Nada de esto debía haber pasado Necesitamos noticias Hay que averiguar qué ocurre allá afuera y cuándo va a llegar la ayuda Cosa de nombre ¡Oh! ¿Para qué sirvieron los chips entonces? ¡Qué complicado! ¡Mierda! El televisor se jodió Tendré que revisar esos cables Tal vez, tal vez me llevé unas horas, Nick Tal vez quieres ver si puedes encontrar algo allá afuera Pero ten cuidado Muy bien Nos vamos para la ciudad ¡Madre! ¡Madre! ¡Ja ja ja! ¡Carrajo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor! ¡¿Puedes ayudar?! ¡Estamos atrapados en el... ¡Pero peo! Sanidad Bueno, vámonos más a la acción Ya después me preocuparé por ello Aquí hay golosinas A ver, veamos cuántas armas combinadas tengo Una sola, bueno Vamos a agarrar esto Y Vamos a agarrar esto Y esto Por la duda de la falta Bien, vámonos más A una llamada Oh, cómo los parte al medio A ver Armas combinadas Tengo que encontrar el manual O Los planos, supuestamente Y ir comprando Clases de armas para mejorar Bueno, más que más Ahí está el diseño Arriba Ahí está Metal pesado A ver Veamos cuál es Metal, madera más tubería Vamos a tirar la linterna Vamos a tirar la linterna Tengo que tirar otra más Vamos a tirar la palanca A ver Madera Tubería Tubería Combinar 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 Oh sí Ah, la magia del arte En las armas Sí 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 Oh sí Armas pesadas Muy bien Llegamos de acá ¡Neal! S dollars Bien ¡No! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Hombre salvado! ¡Ah! ¡Se rompió mi arma! ¡Triqueta! ¡Genial! Ay no, ay no, ay no, ay no Trepa, 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 trepa parece que lo logré difícil se puso aquí está la chica pero tú sabes que hay una epidemia de zombies ahora consigo una pista y métete en tus asuntos no me fastidies esto es grave sí claro que sí pero parece que se te acabó la pintura porque no mejor consigues un lugar seguro y terminas después no va a haber un después si no termino esto ¿soplo? dios santi que cosa me lo cuento ok a ver ya veamos un segundito ¿te refieres a pintura en spray? cañones esa es buena claro voy a tratar de conseguirte tres consigue tres spray de pintura bueno vamos a ver que encuentra ¿vale?